Hola, ¿cómo están? Yo soy Ale Montiel y hoy te voy a enseñar a cambiarle el fondo a una foto. Vamos a comenzar. Abre tu aplicación y selecciona el fondo que vas a ocupar. Después de clic en agregar imagen y escoge la que tú quieras. La acomodamos un poquito y presionamos recortar y en persona para que sea mucho más fácil. Con la goma vamos a quitar todo el exceso que la aplicación nos generó y un poco del contorno. Ese lo vamos a hacer a mano para que sea lo más exacto posible y nuestra foto quede perfecta. Ahora sí nos vamos a dedicar a colorear todo lo que borramos tratando de ser lo más exactos posibles. Si te equivocas no pasa nada, puedes usar la goma para restaurar en cualquier momento o el botón para regresar que esté en la parte superior. La vista previa te recomiendo la estés checando constantemente para que te des cuenta dónde te está faltando o dónde te está sobrando. ¡Gracias! 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 Las pestañas y el cabello para mí son de las partes más difíciles, así es que te recomiendo lo hagas con muchísima calma y con el pincel más pequeño. En esta parte es muy complicado marcar con exactitud, así es que lo que yo hago es trazar líneas que parezcan cabello para darle un aspecto más natural y no aparezca el corte muy marcado. Guardamos. Si llegaste a tener errores como yo en estas partes todavía lo puedes corregir con el borrador, no lo va a quitar del todo pero logra disimularlo un poquito más. Ya que marcaste todo damos clic en guardar y acomodamos bien nuestra imagen para que coincida con el fondo. Por último presionamos sombra para darle profundidad a nuestra imagen, acomodamos la posición, elegimos color, en este caso será negro y acomodamos qué tan marcada queremos nuestra sombra. Y listo, guardamos nuestra foto y ya tenemos un fondo bonito. Gracias por ver este video, si te gustó puedes darle un like.